Hasta un lado el toro te va a aponear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Cada muy enfurecido, cada muy enfurecido Todo pinto con la roscada, todo pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a aponear Hasta un lado el toro te va a aponear ¡Que llegue un fuerte aplauso para todos los que están bailando! ¡Y que viva México! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Cada muy enfurecido, cada muy enfurecido Todo pinto con la roscada, todo pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a aponear Hasta un lado el toro te va a aponear ¡Y que llegue un fuerte aplauso para todos los que están bailando! ¡Y que llegue un fuerte aplauso para todos los que están bailando!